Telefuerza, Televisión Sin Fronteras Es apoyar con subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas Principalmente su apoyo se enfoca a las micro y pequeñas Con la finalidad de que eleven su competitividad Y un apoyo muy importante que ofrece el Fondo PYME es a los emprendedores Ahora, ¿cómo apoya el Fondo PYME a todos estos sectores? Se requieren de organismos intermedios El organismo intermedio puede ser el ayuntamiento Puede ser cualquier organismo empresarial Instituciones educativas como es la Universidad de Colima, Altega de Colima Y también como Secretaria de Fomento Económico También fungimos como organismo intermedio Los organismos intermedios son los que preparan los proyectos Para poder beneficiar a varias empresas Un ejemplo de lo que estuvimos trabajando el año pasado Fue el desarrollo de proveedores Para el desarrollo de proveedores el organismo intermedio fue fomento económico Ahí les brindamos capacitación a 50 empresas Para que pudieran elevar su competitividad Para que pudieran acercarse a grandes empresas Y poder vender sus productos Esta capacitación fue ofrecida por Fundes Es un organismo internacional Que ofrece este tipo de capacitación consultoría Que a fin de cuentas fue muy bueno Y se beneficiaron 50 empresas Un dato general que quiero compartir con ustedes Es de que del total de proyectos de fondo PYME del año pasado Se ejercieron el monto de 63 millones de pesos Donde bueno, el tope máximo del año pasado fue de 75 millones de pesos Donde la mitad la aporta a la Federación Y la otra mitad la aporta al Estado Para este año va a ser un monto similar Donde va a aportar a la Federación 37.5 El Estado una cantidad similar Que es el máximo de aportación Para hacer una bolsa de 75 millones de pesos Entonces, aquí invitar a Organismos intermedios Como son ayuntamientos Lo reitero, instituciones educativas También como fomento económico Lo estamos haciendo Organismos empresariales Para elaborar proyectos Que vayan en beneficio A fin de la micro, pequeña, mediana empresa Y a los mismos emprendedores Ahora, hacer un comentario ¿Cómo apoyamos a los emprendedores A través del fondo PYME? Tenemos incubadoras de empresas Está la incubadora de la Universidad de Colima Del TEC de Colima De la Secretaría de la Juventud Ellos bajan también recursos A través del fondo PYME Con la intervención de recursos federal Estatal Donde si la consultoría Tiene un costo de 40 mil pesos Al fin de cuentas Vienen pagando 2 mil pesos A la persona que se le está brindando La consultoría Es un subsidio muy bueno Que se otorga por parte del Estado De la Federación Donde se trata de que Una Se fomente la creación de empresas Se logra una excelente consolidación Con el apoyo de la incubadora Y las empresas que ya están funcionando Sean más competitivas Así que es la generalidad de fondo PYME El año pasado El 2010 Se beneficiaron 876 empresas Y se conservaron 1.391 empleos Este año Esperamos Esperarse Las expectativas Esta es una meta Del plan estatal De desarrollo Del gobierno del Estado Sabemos que el gobernador Mario Enguiano Y nuestro secretario Rafael Gutiérrez Están muy interesados En impulsar La micro y pequeña empresa Porque es la base De la economía Del Estado Más del 95% De los negocios Establecidos Son micro y pequeñas Empresas Así que Por nuestra parte Seguiremos apoyándolo Y estamos aquí Para servirles ¿Cuánto tiempo Escuchamos que se acaba De abrir la ventanilla? ¿En cuánto tiempo Es el lapso que tiene? ¿Cuántos meses Va a estar la ventanilla abierta Para que puedan acceder A este tipo de programas? Bueno La ventanilla PYME Se abre como yo lo comenté El 19 de enero No hay fecha de término Puede ser todavía Diciembre Podemos estar ejerciendo El recurso Aquí más que nada Tiene que ver Con la suficiencia Presupuestaria Si economía Tenía considerado Para Colima 37.5 millones Y si como Estado No ejercimos Esa cantidad de noviembre Y otros Estados La aprovechan Se termina el recurso Antes de tiempo Aquí por eso Invitamos a organismos Intermedios Para que se valide Número uno Lo más pronto posible Porque tienen que validarse Ante economía Y ya después Meter lo que es la cédula Para ver Qué tipo de proyecto Podemos implementar Para las micro Pequeñas empresas Para cualquier información Se pueden comunicar Al teléfono 312 31 6200 A la extensión 2451 Con la licenciada Silvia García Dosal Ella es la responsable De la ventanilla Fondo PYME Cualquier inquietud Ella con mucho gusto Los atenderá Ya sea de manera Telefónica O que puedan venir También aquí Al complejo Administrativo Estamos en el edificio Para que los micro Empresarios Principalmente Puedan obtener Su código de barras Sabemos que el código De barras Es muy importante Para que el producto Puede estar En almacén En algún centro comercial El código de barras Normalmente Cuesta La adquisición 4 mil pesos A través De fondo PYME Logramos un subsidio Del 80% Donde solamente El empresario Paga 800 pesos Para adquirir Este código De barras Lo adquirimos A través De la empresa GC1 También Cualquier interesado Le pedimos De favor Acudir a su fomento Económico O comunicarse Al teléfono Que ya mencioné Con anterioridad Lo repito El 31 312 31 6200 La extensión 2451 Aquí Todavía tenemos El beneficio Es para 50 empresas Todavía estamos Captando Empresas Para que puedan Ser beneficiar A través De este Apoyo ¿Existe algún sitio Por internet Que puedan también Acceder a esa información? Claro que sí Es www.cefome.gov.mx Telefuerza Televisión Sin fronteras Televisión por cable Y ahora por internet www.telefuerza.com